Y miren ustedes, hablando de fatalidad, resulta que en las últimas horas en la ciudad de Ruatán falleció un turista de nombre Egal Tishman, de nacionalidad israelí. Esto al impactar con el cuerpo de su esposa en un canopy de esa ciudad. Esto sucedió antes, precisamente, de llegar a la Rampla. El hoyo exiso sufrió un trauma cerebral que le ocasionó la muerte. Inmediatamente fue llevado a un hospital o a una ambulancia para luego llevárselo a un avión hospital o ambulancia, perdón, y inmediatamente falleció. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de su esposa. Definitivamente esta es una fatalidad enorme, un caso curioso e increíble. Un ciudadano de origen israelí falleció al impactar con el cuerpo de su esposa en un canopy antes de llegar a la Rampla. Esto sucedió en las últimas horas en Ruatán.